Luego de varios días que se presentaron problemas y encharcamientos por fuga de aguas residuales y que afectó a vecinos de la colonia Benito Juárez, la tarde-noche de lunes, trabajadores del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme solucionaron y repararon la fuga de agua de drenaje sanitario por las calles Allende, entre Ferrocarril y Obregón. Para lograr su objetivo y dar solución a la fuga de aguas residuales, se trabajó en una zanja de tres metros de circunferencia y dos o tres metros de profundidad para cambiar las piezas dañadas. Quitaron la parte dañada y conectaron tubería de 24 pulgadas de espesor. Es parte de la atención, servicio y mantenimiento que realiza personal de Omapaz de Cajeme en diferentes sectores de Ciudad Obregón y con ello disminuir los reportes por este tipo de problemas que se presentan en diferentes áreas de la localidad. En caso de presentarse un problema de colapso de drenaje registrado en distintos sectores de la ciudad, se debe a que ya habían cumplido su vida útil y trabajadores del organismo operador atenderán y solucionarán las fugas en su colonia. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.